Daniel, tigre y su vecindad ¡Mira, mamá! Es el Príncipe Miércoles. ¿Podemos decirle hola? ¡Claro que sí! Trollebus, podemos bajarnos aquí. ¡Gracias, Trollebus! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Saludos! ¡Hola! ¿Príncipe Miércoles? ¿Daniel? Te ves... diferente. ¿Y tú también? No, estás usando tus anteojos. ¿Y tú no estás usando tu suete rojo? Pero tú siempre usas tus anteojos. Si no tienes puestos tus anteojos... Tú puedes cambiar lo que vas a usar, pero siempre vas a ser... Solo tú. Aún si no estás usando tus anteojos, igual eres tú. Sí, aún soy yo. Entonces, ¿dónde están tus anteojos? La doctora Ana los está arreglando, porque los rompí. Pero fue por error. ¿Cómo los rompiste? Déjame mostrarte. Primero estaba haciendo esto. Después estaba dando saltos así. Después di vueltas y vueltas. Y mis anteojos se cayeron al piso. ¡Oh! ¿Y dónde está tu suete rojo? Estaba sucio. Mi mamá lo puso a lavar. Entonces, ambos nos vemos diferentes hoy. Sí, así es. Pero... Tú puedes cambiar lo que vas a usar, pero siempre vas a ser... Solo tú. Ya que aún somos nosotros, cantemos nuestra super canción y baile secretos. Sí, solo nosotros lo sabemos. Amigos, somos amigos. Shubi, shubi, shuu. Aún eres el mismo príncipe bailarín miércoles. Y tú eres el mismo cantante Daniel. Shubi, shubi, shuu. ¡Vaya! ¡Mira esos anteojos! ¡Se parecen a los anteojos de mi abuelo! Yo me pregunto cómo sería usar anteojos. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que puedo usar todo tipo de anteojos. Anteojos para ver cómo se ven en mí. Redondos, cuadrados, mil formas hay. Rojos o azules o multicolor. Anteojos de solo de locas formas son. No importa quién seas tú, hay anteojos para ti. Anteojos para ver. Cómo se ven en mí. ¿No fue grandioso? Muy bien. Es hora de que yo me prepare para trabajar. Y es hora de que tú te prepares para ir a la escuela. Tenemos mucho que hacer antes de que Trollebus pase por ti. Vestirse, comer, cepillar, ponerse zapatos e ir a la escuela. Vestirse, comer, cepillar, ponerse zapatos e ir a la escuela. Aquí están tus suéteres. Elige uno. Y cuando te lo pongas, vienes a desayunar. De acuerdo, mamá. Ahora tengo que prepararme. No a jugar. ¿Cuál suéter me pongo? Adoro mi suéter rojo. ¿Dónde está mi suéter rojo? ¡Ahí está! ¡Fuera pijamas! Suéter rojo listo. Ahora me cierro el suéter. Esto es difícil. Pero ya pude. Y ya me vestí. Oye, eso suena como música. Zip, 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 zip. Zip con mi suéter. Preparándome para un buen día tener. Daniel, es hora de desayunar. Es cierto. Lo olvidé. Estaba haciendo música. Escucha. Zip, 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 zip. Zip con mi suéter. Estoy listo para un buen día. ¡Qué bonita música! Pero es hora de desayunar. No querrás llegar tarde a la escuela. Vestirse, comer, cepillar, ponerse zapatos e ir a la escuela. Zip, 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 zip. Vamos, Daniel, andando. Cierto. Ya me puse mi ropa y estoy listo. Muy bien. Ahora es hora de desayunar. ¿Qué tal un paseo con papá hacia el desayuno? ¡Sí! Pram, 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 pram. Cris es la prima del Príncipe Miércoles. Ella siempre tiene ideas divertidas. Vayamos a ver a lo que está jugando. Estoy tan emocionado. ¡Bienvenido a nuestro salón de belleza! Haremos que tu cabello se vea realmente bien. Pasa adelante. Me veo realmente bien. Vaya, esas son muchas cintas. Lo sé. ¿No es boomerífico? El Príncipe Miércoles usó mi color favorito. ¿Cuál? Oh, ya sabes. Rojo y azul. Y morado. Rosado, amarillo y anaranjado. Más o menos todos. Es muy elegante. Y ahora, debo ir al baile. Maestra Harriet, ¿quiere arreglarme el cabello ahora? Claro que sí. Creo que puedo encontrar un nuevo estilo de peinado para ti. Daniel, ven y siéntate aquí. Te arreglaré el cabello. Está bien. Primero, tengo que lavarte el cabello. Solo jugando. Lava, lava, lava. ¡Hace cosquillas! Lava, lava. Muy bien. Ahora, enjuagamos el champú. Enjuagar. Todo listo. ¿Ahora qué? Ahora, la parte divertida. Sé exactamente qué hacer. ¿Qué? Desarreglado. No, espera. Oh, no. Demasiado firme. Quizás rizado. O... ¿Qué tal con muchas púas? ¿Con púas? Sí. Como púas por toda la cabeza. Olvídalo. Tengo una mejor idea. Listo. ¿Puedo usar este broche? Y este otro. Y estos. Oh, y este también. Oh, espera. Olvidé algo. Ya regreso. Muy bien. ¿Cómo se vería alguien con este peinado? Oh, con este otro. Oh, con todas esas cintas. Hay tantos estilos de peinados. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que le ponemos nuevos estilos de peinado a Tigri. Te puedes peinar de manera especial. Hoy de qué manera te quieres peinar con púas o rubio, lazos por doquier, rizado o liso, cabello hasta los pies. ¿Qué tal un arco iris? Un payaso soy. Muy alto o verde o castaño es. Rojo corto, ¿cómo lo ves? Hazlo lindo para hoy. Y puedes usarlo de una forma especial. ¿No fue grandioso? Oye, señorita Elena, ¿quieres ponerte mi gorra de ingeniero? Creo que quiero ser un alienígena ahora. ¡Claro! ¡Todos a bordo! ¿Todos a bordo? Oh, qué bien. ¿A dónde vamos? Este es un tren espacial y vamos a Marte. Y yo soy un conductor alienígena espacial. Mi nombre es Sorblot. ¿Sorblot? Muy bien. Yo seré un alienígena espacial también. Y mi nombre será... El señor Boop Shibub. ¡Lar-shi-ber-shi-ber-shi-boop! ¡Lar-shi-ber-shi-boop! Oh, miren esta chaqueta. ¡Vaya! Esa chaqueta es perfecta para un alienígena espacial. ¡Es tan verde! ¡Sí! Soy un alienígena espacial verde. ¡Verde! ¡Voy a ponérmelo! Yo quiero ponerme la chaqueta alienígena. Pero, Príncipe Miércoles, yo la tenía primero. Ya lo sé, pero yo de verdad, de verdad la quiero. ¡Maestra Harriet! ¡Esperen! Quizá no tengamos que pedirle ayuda a la maestra Harriet. ¿Recuerdan lo que dijo? Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. ¿Crees que podemos resolver nuestro problema nosotros solos? Yo creo que podemos. Príncipe Miércoles, probemos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué tal si tú me das la chaqueta? No, quizás tú podrías darme la chaqueta. No, quiero que los dos usemos la chaqueta. ¡Tengo una idea! ¿Tú tienes una idea? ¿De nuevo? Espera que veas cómo resolvemos nuestro problema. Ahora regreso. ¡Estamos usando la chaqueta juntos! ¿Un alienígena espacial con cuatro piernas y dos cabezas? Nunca antes había visto eso. ¡Eso es porque nosotros lo inventamos juntos! Ahora ambos podemos usar la chaqueta y ser el alienígena espacial. Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. Resolvimos el problema nosotros solos. Y me siento orgulloso. Realmente orgulloso.